30 segundos hasta la unión 4 Cuando me digas empiezo, Blau ¿Cuándo es eso? Sí, sí, ya estoy listo Empecemos ya Primera análisis, partida flex, 5 vs 5 Before you begin, vamos a empezar Agote Pronto me gusta mucho más la composición que tenemos nuestra Tiene bastante sinergia con Skarner, Maokai y Thresh Siempre es un personaje muy de coger a alguien con mecánicas y luego Termina matando Pero es una composición que escala muy bien al final de partida Quizá Fizz lo hayan elegido para contrarrestar un poco Esa deficiencia en el early En cambio el otro equipo de... No sé si será un equipo O lo que sea, pero... Es un equipo más de mid-game Con Kasadin que escala muy bien a mitad de partida A ver qué tal... Qué tal va esa calle No sé, de momento no ha habido mucho... Mucho movimiento Se han estado tanteando He visto que hemos aprendido a defender un poco todas las bases Es muy positivo Que no se... Que no se metan en nuestra zona Vamos a poner ojo en... Tanto en el jungla y el ADC Que son un poco los capitanes de este equipo Y... Y a ver qué tal top y... Y mid como lo hacen hoy Muy bien Es una calle complicada para top Porque Quinn... Al ser de distancia Es... Un personaje muy abusivo Contra maokai Que... Es complicado Es un personaje más de farmeo al principio Pero bueno Vamos a ver... Nuestro mid está en serios problemas A ver... Esto qué es... Bueno... Un intercambio... Ha salido favorable para nuestro equipo Uff... Esto puede que sea muerte, eh... Muy buena... Ha gastado flash... Muy buena... Eso igual fuerza que se vaya... O... No... Ahora ganca top Ha inutilizado al jungla un buen rasgo Ganca top Esto lo veo clarísimo Esto es muerte... Esto igual ha gastado esta flash y todo Sí, esto es muerte Esto es muerte Muy... Muy buena intervención aquí en top Muy buena intervención en top Justamente lo necesitaba para... Para cambiar un poco... El paradigma en top Medios están problemas Igual debería... Empujar la línea si puede E irse rápido Cuanto tiene dinero Muy importante esa ayuda, no? Si es... Es... Es vital... Era lo que estábamos hablando antes... Lo importante esa ayuda que el... Que el otro día... Perdón... Que el otro día vimos que... Que en top la... Perdón... En post la necesitaban y... Y no ocurrió... Hmm... En este caso... El jungla lo ha leído bien porque... Nuestro bot... Que el iniciar es... Es una línea muy... Muy ofensiva... Muy opresora... Es una línea que va sola... Es una línea que puede permitirse el lujo de... De empujar mucho... Mira... Ahora le vienen pero... No van a tener problema... No van a tener problema... Han gastado los... Los dos... Hechizos de invocador pero... Sin problema... Fíjate que... Les han entrado y aún así han salido perdiendo los del otro equipo... Es... Es curioso... Es muy complicado ganar a una Kaylin al principio de partida... Uff... Esto ya ha sido un poco... Muy bien resuelto... Quizá ha sido demasiado volver ahí... No sé qué ha pasado aquí... ¿Por qué ha entrado Oscar? A ver... ¿Un poco greedy o...? Sí... Quizá la segunda... La segunda vuelta a línea ha sido un poco greedy... A ver qué ha pasado aquí... Ha entrado... Maokai no ha apoyado... Eso es muy problemático... Pero bueno... Creo que se salva ¿no? ¿O no? No... Nada... Un fallito ahí... Vuelvo a estar... Top igualado... Eso ha sido un fallo de... De coordinación que... Son... Esos pequeños fallos que... Tarde o temprano se terminan solventando rápido... Son lentos más rápido... Como bueno... Lo bueno... Lo bueno de... De bot... Es que... Ambos supports... Van regenerándole la vida... A la de Kar y el compañero... Todo es igual a la próxima... Dime... Te iba a preguntar que... Cómo ves a la composición de los dos equipos... En teoría la nuestra es de... De evolución tardía o... O corta... Que esas cosas... Yo no las sé... Yo soy bastante nube en esto... Si no... Nuestra composición es más de... De... De late game... Porque personajes como... Como... Maokai... Scarner... Kaylin en cierta medida... Escala muy muy bien en el late game... Son personajes... Entre Maokai... Y Scarner... Son personajes... Muy muy duros... Que tienen ultimates... Muy muy potentes... Que en cualquier momento... Tira... Tira Scarner un ulti... Digo... Tira Maokai un ulti... Scarner... Aprovecha... Se lo lleva... Ha matado a alguien... Y ha causado... Y una deficiencia brutal... En cambio... El otro equipo es más de mid game... Que se está viendo... Que... Queen por ejemplo... Tiene una explosión muy... Muy fuerte... Que también se ha cogido... Lo de... El Ignite... Prender para... Para poder abusar más... En el early mid game... Eso luego le va a pasar factura... Por no poder usar un teleport... Como nuestro top... Porque el tema de teleport... Es que siempre te permite... Empujar top... Y luego si hay algún objetivo... Tiras teleport y te vas... Eso no lo podría hacer... El top del equipo rival... Entonces... Conforme vaya avanzando la partida... Y el... Y el prender sea menos relevante... Le costará... Le pasará factura... Luego Scarner... Es... Es más de lo mismo... Ese tema de... Poder tirar el ulti... Con Maokai... Que luego Scarner... Llegue ya con el objetivo fijado... Coja el que quiera... Y se lo dé a la de Curry... Es muy muy bueno para... Para final de partida... Si bien su composición... Botlane... Es muy de mid game... Es un personaje que... Lucian por ejemplo... Es un personaje que... En cuanto consigue su segundo ítem... Ya explota... Luego ya le cuesta mucho más escalar... Que a Kylin por ejemplo... Que es... Es muy lineal en ese aspecto... Quizás la línea que tenemos más enfocada... A mid game o a... O un poco early game... Es este medio... Que ha cogido Fizz... Puede que lo haya cogido para equilibrar un poco... Para tener tanto presión... Tanto en el early game... Como en el late game... Ahí... No sé... Yo tengo muchas dudas con el... Con el pick de Fizz... Porque si bien hace sinergia con... Con Maokai por ejemplo... Que... Tira el ulti... Luego Fizz tira el suyo... Y luego Maokai ya recoge... Si que es verdad que si quedas atrás... Puedes quedar atrás el resto de la partida... Porque por ejemplo a Fizz le cuesta mucho farmear... No sé como llevar a este farm... Va igualado con Kasadin... Está muy muy bien... Está muy bien que mantenga el farm... Porque con Fizz siempre... Cuesta mucho trabajo... Conseguir un buen farm... Entonces eso ya me dice que... Que el mid lo está haciendo bien... Veremos a ver como se dedican... En los teamfights y tal... Habrá que verlo... Pero en principio bien... A mi me gusta más la composición de nuestro equipo... En ese aspecto me gusta mucho más... O sea por ejemplo... Es que Queen no aporta ninguna sinergia... Es un top un poco... De conseguir muertes... Y si no consigues muerte ya estás perdido... Eso lo ha intentado por poco... Le falta muy poco... Esperemos que ahora no le... No le ganquee... Le ganquee y muere... No, no, se salva... Se salva, se salva... Muy buena... Por cierto... Aprovecho para saludar a los que nos... Han estado viendo... Que también he visto que está por aquí... Dar Loto... Muchas gracias por vuestro apoyo... Y espero que este análisis... Sirva para... Para ver un poco lo que podemos mejorar... Crear comunidad y aprender todos... A ver qué ha pasado aquí... Vamos a ver cómo lo podría haber resuelto... Mejor... No, no, no... Me parece muy buena idea que... Que entrar ahí Scarner... Porque al final es... Uno por uno... Al final se ha llevado a la dos muertes Scarner... O... Una Fizz y una Scarner... Bueno... Entonces está bien... Si, hemos salido ganando entonces... Estamos bien... El tema es que todavía no hemos visto acción... En la botlane... Igual... Igual deberían haber esperado a... A entrar... No sé... Esto es algo problemático... Porque con Kaelin te interesa siempre... Empujar la línea... A no ser que te vayan a gankear... Igual ahora gankea... Hace azul y gankea... Y por eso no le interesa... Mira... Esto no me gusta... Esto no me gusta... Esto lo veo como un desperdicio... Porque si tú ya te comunicas con tu... Con tu jungla... Para gankear bot... Si tú le dices... Tenemos la línea empujada... Vamos a aguantarla como podamos... Y dices... Vale... Hago el azul y entro... Hacer autoataque así no... No lo veo bien... Y luego encima gastar una Q... Con el mana que te queda... Para matar estos dos minions... No lo veo bien... Encima has perdido... Has perdido... Ahora ya estos tres minions... Llevan a empujar tu línea... Y queda una situación mucho más desfavorable aquí... Con tus personajes aquí... Con los personajes rivales aquí... Que si estuvieran aquí... Empujando... Esas cosas hay que tenerlas muy presentas... Porque son los pequeños detalles... Que te cambian... Una línea por completo... Si se hubieran quedado aquí los personajes... Scanner entraría aquí... Y en el momento en el que lo ven... Ya no le da tiempo de reacción... Porque conforme baja... Bajas un poquito y ya llegas... En cambio... Estando ya aquí es mucho más complicado el gank... Porque tienes aquí el guard que lo ves... Lo ves venir... Entonces... Son pequeños... Pequeños matices que... A la hora de resolver una línea valen mucho... Sobre todo el... El acumulado... Los tienes que tener presentes... Bueno... Casi... Casi... Está bien... Está bien el intento... Igual ahora se podría forzar un poquito más esta línea... Para tener en cuenta ya el siguiente objetivo... Esto se habría que guardearlo... Aquí en este momento sí que está bien... Empujar con una Q... Maokai no puede hacer mucho en esta línea... Solamente puede aguantar y farmear... Y el farm es igual así que... Lo está resolviendo bien... En realidad está ganando la línea... Aunque... Aunque estén igualados realmente... Está ganando la línea... Al final con Queen por ejemplo... Lo que te interesa es... Llevarte una muerte... Si no te llevas una muerte... Has perdido la línea... Se la llevó antes... Porque Skarner... Y Maokai no estuvieron... No estuvieron muy... Muy de acuerdo en... En cuando entrar pero... Lo que es términos generales de la línea... Está bien... Medio la llevamos bien... Quizá ahora habría que mirar el siguiente objetivo... Y en cuanto... En cuanto al tema farmeo... Tema economía... Tema guard... ¿Cómo lo ves? No la economía... Vamos bien... Vamos ganando de... Por mil... El tema es que tenemos una muerte más... En farmamos muy muy parejos... Esto no sé por qué se me dispara... Si os fijáis... Vamos muy muy parecidos en... En farm... Realmente aquí ya la única... El único factor trascendental va a ser el siguiente dragón... Y quizá esta pelea que... Ha tirado a Flash y se ha ido en un mes seguido... No parece que haya muchos ganks en esta partida... Quitando... Esto que aquí va a ser muy problemático... Bueno... Aquí ha gastado... El Flash... Muy a la ligera porque... No tenía casi mana para hacer nada... Para resolver... Pero si os fijáis... Esta era la sinergia de la que yo hablaba... Que te tira el ulti... Te enreda... Llega un maokai y te coge... Y es un tío que está... Inhabilitado y... Prácticamente muerto... En el momento que avance un poquito la partida... Y... Y Kaelin... Empieza ya a sobresalir... Es una persona que está muerta... Y tener ese recurso a lo largo de toda la partida... Sobre todo en el late game... Te... Te da una ventaja brutal... Vamos a volver al resto de la partida... Entre tanto... Bot... Sigue muy muy atrás... Sigue jugando atrás... Eso le perjudica... A Kaelin... A ver si consigue esta muerta... Esto es desfavorable... Aquí hay que... Hay que baquear... Lo han conseguido ya... Por lo menos bajar un poquito al support... Ahora lo que habría que aprovechar... Es reconocer esa debilidad... De que el support se tiene que ir... Y empujar... Porque lo que te interesa es empujar... Tirarle en la línea... Y que el AD Carry farme lo menos posible... No lo vamos similar... 1500 de hora... Antes creo que era 1000... De hora... Parece que nos estamos... Adelantando un poquito... Y... Y tema guard... Que es algo que... Que cuando yo jugaba de support... Lo hacía bastante mal... ¿Estás viendo que lo utilizan... De forma correcta o...? Sí, sobre todo... Sobre todo el top... El top y el medium... Me está gustando mucho... Como lo están gestionando... Si os fijáis... Tenemos aquí... Un ward... De cuando... De cuando ha venido... Han venido a hacer el gank este... Esto es la visión de... De Scarner... Luego por ejemplo aquí... Bot... No me gusta como lo gestiona... Porque... En un momento en el que... Identifican... Que tienen que... Que tienen que empujar... No han empujado... No han puesto un ward aquí... Tendrían que haberlo hecho de esa manera... En vez de irse para atrás... Quizá... Quizá deberían haber empujado... Una o dos líneas más... Y haber... Y haber... Cuidado de ese elemento... Este ward no sé quién lo habrá puesto... Pero está muy muy bien traído... Porque te asegura la visión... Continua de... De todo el objetivo... Es muy importante tener... Tener visión... Y bueno... Vamos a ver el gank este... Que es un poco más de lo mismo... Esta combinación tan buena... Que porque el top no tenía ward... No... No... No ha sabido verlo... Aquí Makai ha jugado bien... Espera a que entrara para farmear... Pam... Entra y te lo coges... Y ya está... No hay más... No hay mucho que puedas hacer con eso... Eso es muerte segura... Nada... Es así de fácil... Es un combo muy muy poderoso... Está muy bien traído... Y a ver este como... Como ha funcionado... Esa es otra muerte de... De Fizz... Que está muy bien... Es su rol en el... Al principio... Y a mitad de partida es su rol... Es llevarse muertes... Lo que está... Lo que hablábamos antes de Gwyn... Si no coges muertes... Es perder la línea... Y aquí la ha cogido... Y lo ha llevado muy bien... Si me está gustando... Como está resolviendo la partida Tortu... Aquí con Fizz... Más que la otra partida con Twisted Fate... Aquí estamos en lo mismo... Hay que aprovechar cuando... Por cierto... Presta atención también a los comentarios... Que no se haga decir... Por ejemplo... En ese gank... Falta un poco de mentalidad... Si aguanta la cadena de CC... Si ahorran esos segundos... De más que han tardado a matar a la Queen... Si eso es verdad... Al final... Al final... Si... Al final... Eso es algo que... Muy importante... Algo que hay que ver... La cadena de CC... ¿Qué significa eso? Significa que... Cuando tú tiras algún... Algún... Alguna... Alguna habilidad... Incapacitadora... No la tires a la vez... Que tu compañero... Porque lo que... Lo que hacía aquí... Mokai... Era agarrarte en el suelo... Y mantenerte... Cuando lo haces a la vez... Con el efecto del ulti de Skarner... No vale para absolutamente nada... Porque Skarner ya se lo está llevando... Entonces... El CC... El crowd control... O sea... Una maniobra de... De control... Te vale la de Skarner... Pero la de Mokai no vale... Y entonces... Ya has usado esa habilidad... Y no la puedes usar ahora... Por ejemplo... Y entonces... Lo que realmente estaba haciendo aquí... Queen... Era decir... Vale... Yo estoy muerta... Pero como esta gente... Ha desperdiciado el CC... Voy a ralentizarle lo máximo posible... Para que... Desde que estoy aquí... Hasta que estoy aquí... Ellos no puedan ni farmear... Ni tirar la torre... Eso es básicamente... Lo que ha sucedido aquí... Al final ya son cosas que... La práctica y el juego en equipo... Te da... A ver si te puedo... Puedo ralentizarlo... Para que se vea aquí... Skarner va a tirar el ulti... De acuerdo... El ulti lo que hace es... Coger al objetivo... Y llevárselo... Cuanto tiempo... Quiera... Y ya lo pone aquí... Supressed... Está suprimido ese personaje... Entonces ya... Cualquier cosa que haga Mokai... No va a servir de nada... Aquí ya hemos visto que en Mokai... Le había dado ya... Rápidamente... No ha valido de nada... Ese CC que ha aplicado Mokai... Porque Skarner ya lo tenía... Tendría que haberse esperado... Y ahora... Aplicarle el CC cuando... Ella estaba intentando huir... ¿Cuál es el problema? Que ahí se ha resulto mal... Al final es una muerte igual... Pero... Pero Queen... En toda esta trayectoria... En toda esta trayectoria... Pues... Ha tenido la torre... Que no ha recibido daño... Entonces... Todo este camino... Todo este camino... Lo tiene que recorrer Mokai... Para tirar la torre... Y aquí luego hay otro fallo... Que es que Skarner se va... Tenía que haber tirado la torre... Tenía que haber tirado la torre con Mokai... Que estaba a mitad de vida... Esto se tiraba... Y luego quizá forzar un objetivo... Como fuera el heraldo... O quizá... Pelear un dragón... No sé... Porque ahora... Se queda Mokai pegando... Con dos oleadas... Y esto... No sé si va a llegar... Igual llega... Un poquito... Un poquito justo llega... Pero... Con Skarner seguro que hubieran podido... Destruir la torre... Y forzar algún objetivo... Meter presión en mid... Por ejemplo... Esto lo van a perder... Y ahora dejan a merced... Botlane... Que está un poco maltratada... Eso... Eso concretamente... Que dices tú... Lo vimos... Lo vimos el otro día... Cuando... Cuando hacían alguna baja de enemigo... Pero le faltaba luego... Puntarse para hacer objetivos... Sí... Aquí han fallado... El tema de... Organizarse como un equipo... Pensar como un equipo... Y identificar las vulnerabilidades... Es algo que tenemos que trabajar... Eh... No sé... Desde... 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 Desde el shot call... Eso hay que trabajarlo ahí... Hay que... Hay que identificar cuando hacemos algo bien... Y aprovecharlo al máximo... Buenas Darkloto... Hay que aprovecharlo al máximo cada vez que sacamos una muerte... Hacerles pagar por ello... Porque cuando... En cuanto matamos a alguien... O... En cuanto matamos a una o dos personas... Eh... Lo que hay que hacer es... Tirar una torre... Coger un heraldo... Cualquier... Cualquier historia... En la que ellos no puedan contestar... Y si contestan... Pues que... Que sepamos que si contestan... Pierden... Eh... No sé... Si vemos que... El top no tiene teleport... Que... En este caso nunca va a tener teleport... Y nosotros... Tenemos el teleport... Pues nos lo guardamos... Forzamos siempre... Siempre tener en cuenta... Que podemos forzar un dragón... Y jugar al 4 contra 5... Porque efectivamente... Si Queen está en top... Es un 4 contra 5... Siempre hay que tener en cuenta... Esos pequeños matices... Eh... Un poco el macro... Que es lo que se suele llamar... Vamos a ver la muerte... A ver... Ahí Lucia me bajó de 0 a 100... Hmm... A ver qué pasó aquí exactamente... Aquí creo que... Aquí creo que... Que salta y ya tira el ulti... ¿No? Salta... Tira el ulti... Thresh no tenía el ulti... El problema es que aquí... Thresh no tenía ulti... Entonces... Es vulnerable... A ver... Vale... Creo que ya tenías un stack de... De stun... Y cuando te tiraste aquí... A tirar la Q... Tenías ya aquí un... Ah no... No tenías... Ah... Tenías un stack... Dos... Claro... Ahí ya igual tendrías que haberte... Atrasado un poquito... Igual ha sido un poquito greedy aquí... Vamos a ver... Me voy a ponerlo... Lento... Te voy a decir... Lo que yo hubiera hecho... Si que es verdad que es complicado... Aquí... Aquí ya me hubiera vuelto... Igual después de esta... El fallo ha sido... Tirar la Q... Y bajarte... No sé... No sé por qué realmente igual... Inconscientemente le veías a este con menos vida... Y querías intentar empujar... Vamos a volver... Es una lástima que solo te deje volver 15 segundos... Vamos a ver... Aquí la clave es... El intercambio está perdido... Te vas para atrás y... Y ya está... Pero sí que es verdad que tiene mucho boost... Eh... Lushan... Personaje muy de mid game... A ver qué... Qué objetos tenía... ¿Cómo se miran los objetos? ¿Alguien lo sabe? Aquí... Claro... Tenía un espadón... Es que claro... Eso hay que analizarlo... Tenía... Él tenía un espadón... Y dos espadas largas... Eh... Tú no tenías ni espadón todavía... Claro... Ahí hay que identificar el... El tema... Si... Si ellos os entran... Hay que echarse atrás... No... No podemos aquí forzar un intercambio... En este momento ya hay que irse para atrás los dos... Decir... Vale... Os damos el intercambio... Eso... Y hubierais acabado... Eso estaría bien... Dubs que lo hiciéramos si... Si puedes... Vale... En esta parte o en otras... Eh... Analizar un poco las compras y recomendar compras... Si... Si... No... Tendría que mirarlo... Lo de las compras... Es que... Como siempre hay que pulsar aquí un botón para ver lo que lleva... No... No lo controlo... Pero sí que... Sí que hay que pensar más en líneas que en objetos... Eh... Me explico... No... No vale de mucho... No... No vale de mucho... Comprar un objeto... Comprar un espadón... Si tienes la línea empujada... Vas a perder una oleada o dos... Y luego se va a igualar la línea... Eso es un poco... Un poco redundante... Lo que interesa es... Pensar en objetivos globales... Es decir... Me interesa irme... Siempre que pueda comprarme un objeto... Claro... Y siempre que mi línea... Este empujada para la torre del rival... Siempre... Siempre y cuando... Claro... Si ves que estás en peligro de muerte... Pues te vas... Eso es como todo... Pero... Pero vaya... Si pulsas la O... Se queda abierta... Vale... Vale... Pues a partir de ahora... No sé... Tendré en cuenta... Pero sí... El tema de comprar objetos es muy delicado... Hay que tener muy clara la build... Y sobre todo... Tu personaje... Casi más que la build... El personaje de... Hacia... Hacia dónde lo quieres enfocar... Si hacia mid game... Hacia late game... Esto... Esto ya es muerte... ¿No? Es muerte... Muy buena... Aquí... Lushan también debería morir... Esto sí... Un fallito... Pero bueno... Lo están resolviendo bien... Muy buena... Scanner... Conforme avance la partida... Se va a hacer muy... Muy poderoso... Y Maokai... Claro... Maokai está jugando... Pues solo... Con apoyo del jungla ahí... Sí... Quizá me habría gustado más... Que Maokai se reservara ya... A partir del minuto 10... Que se reservara ya... Teleports... Para este tipo de situaciones... ¿Jungla? Que... Esto... Me habría gustado también... Que... Pensáramos en el... Pero... Sí que es verdad... Que este es el dragón de océano... Y... Quizá sea... Por mi experiencia... Jungla es bastante difícil... De utilizar... Para ver... De lo más... De lo más complejo... Sí... En este momento... Yo creo que habría que haber... Forzado un dragón... Un momento en el que sabes... Que hay... Que has ganado... El intercambio... Todo el mundo se tiene que ir... Es muy complicado... Que te lo roben... Igual tenían miedo... Por el... Por el teleport... Pero... Queen estaba muerta igual... Nos hemos tirado top... Muy importante... Ahora ya... El top queda liberado... Empezaremos a hacer más cosas... Comenta... Darlo todo... En el chat... Sí... Era o pico... Lo de velocidad... No, no... No son malas compras... Siempre... Siempre... Siempre te van a valer... Para el primero o segundo ítem... El problema es identificar que... La espada larga... Siempre va muy bien... Para... Para intercambios... Uff... Tienen... Tienen muchísimo boost... Lushan... Aquí igual... Haberse ido... Para atrás... Estaba salvado ya... Con cubrirse... He ido para atrás... Pero el problema es... Este boost que tiene... Es... Aquí quizás... Si te vas para atrás... Ya te salvas... Eso ya es... Ahí ya te hubiera salvado... No, pero... Lo que estábamos... Esto está bien... Lo que estábamos hablando... De... De los objetos... No era porque hubieras hecho la compra mal... De hecho... La compra es buena... Pero que... Si el otro rival... Tiene la oportunidad... De... Comprarse el espadón... Intenta no... No hacer intercambio... Porque... El daño de ataque... Siempre va... A ser mejor... Que la velocidad de ataque... Para intercambios... Y sobre todo... Al principio de la partida... Que... No... No influye tanto... La velocidad de ataque... Porque no... No tienen ni combos... Ni efectos de... Ni efectos de... De golpe... Ni nada... Es simplemente eso... Llevar un poco el control de... De tu calle... De los objetos que tienen... Aquí se ha llevado a Sejuani... No sé yo si ha sido buena idea... No sé si ha sido buena idea... Pues la ha matado... Pero... No esperaba que la fuera a matar... Es curioso... Ahora llegamos a Akai... El ulti ya lo ha gastado... Se ve... Y ahora estamos en lo de siempre... Son dos muertes... A ver si... A ver si fuerzan una torre... O fuerzan un dragón... Me gustaría verlo... Tres muertes... Hay que hacer algo... Muy bien... Tiramos torre... Y... Y dragón... A ver que pasa aquí... Con estos dos... Se ve que la nearfearon el rango... Si... 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 Está bien... Es lo que Yu hubiera hecho... Estos dos personajes... Y luego quizá... Aprovechar y empujar... Bot... Ya que os pilla de camino... Quizá dejar aquí... Algún ping... Empujar un poquito... Otra... Tenemos superioridad ya... Abismal... Son 4000 de oro... Ya podemos hacer lo que queramos... Ya tenemos nosotros un poquito el control... Que es la clave... Estos dos intercambios han sido muy buenos... Infavorables... Y al final... La cuestión es... Identificar siempre... Oleadas... Hay que pensar más en oleadas... Que... Que en otras cosas... Siempre... Que no te tires la torre porque... Del juego se gana tirando torres... Pero aquí ya... Al equipo rival... Está costando muchísimo... Me echarse... Es decir... Ya solamente hay que ver... La presencia de wars que tenemos... Con la que tienen ellos... Están muy cerrados... Uno... Y dos... Están... Están muy encerrados... A ver... Me lo he perdido esto... A ver el gank este... Es un gank extraño... Bueno... Primero... Porque ellos tienen ya... Aquí visión... Y va a ser muy complicado... Pillarles... Y estas cosas se ven... Estas cosas se ven... Bueno... Va a entrar Fizi... Y se los va a cargar a todos... Bueno... Ha sido un poco... Ha sido favorable... Tenemos nuestro... Nuestro teleport... Lo puedo hacer... Facilitar las cosas... Pero... No sé... Quizás el... El gank... De base esté... Mal planteado... Al final vamos a acabar igual... Igual nos llevamos una muerte más... Esta muerte... Hostia... Joder... Si... Si... Si que metes carnes... A ver que objetos tiene... Para... Que quiten... Ah... Claro... Ya tiene trinidad... Vale... No, no... Pues al final ha sido un ace... ¿No? Un ace de estos falsos... Pero ha sido un ace... Está muy bien... Lo que decía era que... Estos ganks así de cara... Quizás no sea lo más apropiado... Porque ya tenían... Ya tenían ellos toda la visión... Y ha sido todo... El gank se ha originado por un fallo de... De posicionamiento de Lucian... Porque... Aquí Lucian aguanta demasiado... Aquí creo que se encara con... Con Thresh... En cuanto tú ves que Thresh... Recorre todo esto... Ya sabes que va a pasar algo... Y encima esto... Igual lo ha visto... Igual se ha visto ya a Fizz... Que... Que esa es otra... Igual se ha visto... Se estaba viendo... Se estaba viendo a Fizz... Efectivamente... O sea... Ya veías a Fizz... Y me comenta Barcode... Que le des a la A... A la O... Y a la U... Eh... Más la X... Para el oro... No sé a qué se refiere... Porque yo veo el oro arriba... A la O... A la X... O sea... Con la X... Vale... Vale... Con la X... Ya te muestra los oros... Los oros individuales... De cada persona... Es curioso... Que el jungla sea... El que más oro tiene... De todo el equipo... ¿No? Pero... Así va es carne... Así va es carne... Lo que... Lo que decía... Eh... Un personaje... Como Fizz... Que ya estaba viendo venir desde aquí... Ves a Thresh... Que se recorre medio mapa... Por atacarte... Si... Si tú ves esas cosas... Tienes que... Tienes que volver de atrás... Hemos ganado esto... Pero no... No por haberlo planteado bien... Porque... El gan que estaba mal planteado... Que Skarner venga desde aquí... Está mal... El problema ha sido esto... Lo ha visto Lucian... Y al final ya se... Se ha confiado... Y al final... Ha muerto todo el equipo... Por ese fallo... Si se hubiera ido antes... No hubiéramos entrado... Y... Y al final... Todos estarían vivos... Pero bueno... Al final ha sido favorable... Para nosotros... Igual... Igual el... El teleporto un poquito antes... Pero bueno... Esto ya son... Minudencias... Lo ha resuelto muy bien Fizz... La verdad... Y Skarner... Es que... Va volando... ¿Sabes? Claro... Llegan a tener daño... Se hacen un hijo... La coordinación... Nos ha fallado... Pero bueno... Si al final... Tenemos un Skarner... Que hace esto... Pues... Pero bueno... Aun así... Ya loco... Me comenta... Barco D... Hmm... Si al final... Nos ha salido bien... El gank... Pero... Simplemente tener cuidado... Con esas cosas... Porque... Yo lo estaba viendo... Y pensaba que íbamos a fallar... Son ganks que los ves... Y no te gustan... Como... Como salen... Eso es todo... Y aquí ya pues... Hay que seguir metiendo presión en top... Yo no me hubiera ido... Si yo soy Skarner... Yo no me voy de aquí... Y yo sigo metiendo presión en bot... Sobre todo... Porque esta línea está muy empujada... Acabamos de ver a Queen aquí... Y decir... Seguimos metiendo presión... Porque es que... Hay que hacer algún objetivo... El varón va a salir en un minuto... Y claro... Hay que meter presión en algo... Irse... Y preparar el siguiente objetivo... Esa es la mentalidad que tenemos que tener... Aquí ya te pillan... Y... Decide morir... Para... Para salvar al... Al ADC... Estaba muriendo también... Se va a salvar... No... No ha gastado el ulti... ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo hace el solo? Aquí quizá... Para lo poco que le queda al heraldo... Igual... Haber empujado en top... Quizás sería lo correcto... Ahora ya... Tendría que tener ya la presencia... Otra vez quizás... Demasiado dividido... Si se unieran... Fuertas... Quizás se acabarían antes... Objetivos... Creo yo... No sé... No tengo ni... Mucha idea de esto... Yo hubiera hecho... Top... Top primero... Una torre nivel 2... Con la tras que van... Te da... Luego la libertad... De que al no tener esta torre... Ya... Casi todo el top es tuyo... Bueno... Aquí Scanner... La verdad que... Está paseándose ya... Vamos a comprobar un poco... Los niveles de farm y tal... Que el link va muy atrás... Pero normal... Ha estado usada... Es raro ver que un jungla... Domina sobre el resto de compañeros... Por encima de AC o de top... No... O sea... Depende también de... De cómo se hayan distribuido las muertes... Si que es verdad que... Muchas muertes se las ha llevado... Como Scanner... Al principio de la partida... Y ha sido como una bola de nieve... La primera muerte se la ha llevado aquí... Se la ha quitado a Makai... Luego en medio... No sé si... Se llevó una y una asistencia... Luego aquí se ha hecho dos... Al final siempre pues... Es... Es... Es como gestionar las muertes y... Y como evoluciones... Si tenés un buen personaje como Scanner... Pues... Pasan esto... Muy bien resuelto... Porfiz... A ver si... A ver si... Coge la contra... Esto es lo que estamos hablando... Al final... Te tira un ulti... Te suprime... Porque ha visto el tele... Por si no se... Se va hasta la cocina... Se lleva a la muerte... Veamos que ha pasado el bot... Aquí lo han tenido muy complicado... Esto no lo hubiera hecho... Es muy problemático... Y casi muere... Esto es lo de siempre... Vete... Vete por aquí y ya está... Vete... Vete por aquí... Aunque tarde más tiempo... No puedes... No puedes hacer eso... O sea... Si lo ve ya así... Quédate ahí esperando un rato... Si se van para atrás... Te vienes... Y si no ya... Da media vuelta... Pero si no pasa esto... Es muy problemático... Este... Este movimiento... Exactamente Barcode... Si... Si consigues las muertes... Al final tienes que... Tienes que llevar todo el peso de la partida... Tienes que hacer de carry... Siempre las muertes... Responsabilizan al que la lleva... Si se hubiera llevado por ejemplo... Kailin... Cuatro o cinco muertes... En este intercambio... Igual lo hubieran ganado... O sea... Se había quedado... A nada... Debido a Lushan... Al final no... No... No puedes echar la culpa... Al carry de todo... O al medio de todo... Siempre hay que gestionar un poco... Y entender... Como se ha ido... Liberando la... La pelea... Quieren hacer el dragón... No sé yo si está muy bien... Porque la línea está muy empujada... Van a perder FA... Ahora justamente... Que han perdido un... Un enfrentamiento... No sé... Se exponen mucho... Ha estado bien... Ha estado bien... Ha estado bien... Con el... Con el 1000... Con Kasain... Que han decidido ayudarse... El tema... El tema de... El tema del teleport... Es que si... Si llevas a Maokai a medio... Vas a... Vas a desaprovechar... El... El teleport... Porque la utilidad del teleport es... Empujar top... Hacerse un dragón... Y tú... Seguir empujando top... Con el teleport... Esa es la... Esa es la idea de... Por qué la gente se coge teleports... Para poder abusar... Un objetivo... Mientras haces el otro... Si que es normal... Ver a... Ver a tops y... Y bots... Cambiándose de... De sitios... Eh... Te he comentado otra vez... En el chat... Aquí al final no... No han podido hacer nada... De aquí yo hubiera hecho... Lo... Lo mismo... Yo en cuanto veo que está a punto de morir... Skarner... Me voy... Sobre todo porque aquí... Ni siquiera había torre... Bueno... Se ha salvado... Ha gastado todo... Pero se ha salvado eso está bien... Lo que sí que estoy viendo... Es un poco de pasividad... Por su parte... Porque siempre se llevan... Una o dos muertes... Y no... No hacen nada con ello... No empujan ni... Ni la torre de medio juntos... Ni... Ni nada... Eso tenéis que tenerlo en cuenta... De que... Estamos sobreviviendo... Por la merced de suya... He sacado aquí el heraldo... De todas formas... No os preocupéis por esto... Porque son cosas que... Con el tiempo... Las llevaremos mucho mejor... Lo mismo... El ciclo de CCS... Hay que controlarlo mucho... No podemos gastar dos ultis a la vez... O gastamos uno... O gastamos otro... Yo soy partidario... Empezar con... Maokai... Porque tiene un rango enorme... Entonces... Al que coja ya luego... Que Skarner... Decida... Pero... Estamos en lo mismo... Viene... Viene Skarner... Llega... Tira el ulti... Y tira el otro ulti a la vez... Y no vale para nada... Y se escapa... Son cosillas que... Claro... Son complicadas... Pero hay que... Hay que ir... Controlando... No hay un solo guard en toda su jungla... Y cuando pusheaba... Debería haber puesto el trinket... Si que es verdad que... Estaban muy confiados... Antes... Antes había mucha más... Visión... En... En top nuestra... Que... Que más tarde... Bueno aquí... Aquí ha sido un poco grime... Entrar ahora... Yo aquí ya me hubiera ido... Aquí ya... Ya había visto que esto estaba perdido... Igual... Igual... Igual seguir empujando... No se... Al final... Todo viene por esta muerte... El intercambio está perdido... Y mueren ya más... Y al final... Estos... Estos intercambios se pierden... Porque... Porque ha llegado aquí... Al principio de la partida... Y ha gastado las dos R's... Aquí ya ha gastado las dos R's... Si lo pierdes... Vete... Si no tenéis ya... Un mecanismo para iniciar... Habéis acabado... Un teamfight... Y habéis empezado... Otro... Esencialmente es eso... Aquí ya... Seguir empujando... Sin ultis... Y sin mecanismos de defensa... Ni... Ni sin nada... Ya es muy complicado... Y luego intentar atacarle a Brown... Que Brown es un tanque... Lucian se está poniendo muy fuerte... Eso es complicado... Y ahora a ver... Si yo fuera el equipo rival... Tiraría las dos torres de medio... Si yo creo... Yo creo que... Hay que pensar... En los ultis que tenemos... Gastarlos... Y cuando se hayan gastado ya... No pensar en seguir empujando... Porque hemos pasado de estar aquí peleando... A empujar hasta aquí... Sin ultis... Eso hay que pensarlo... Os han tirado una torre... Podrían haber tirado dos... No, no... La culpa en realidad... No es de nadie... Simplemente pues... Son fallos de coordinación... Del equipo que tenemos que ir poniendo... Está quedando un poco atrás... Eh... En el oro... Kaelin frente... Frente a Lucian... Ojo... Tanto Gabri como... Como Darlotto... Tengáis en cuenta... Que... Que Das es un buen analista... Que Estamulo es... Un jugador también... Buen analista... Y que Barcode es... Un... Un buen analista... O sea que... No os podréis quejar hoy... Aquí... Esto... Supongo que habrá sido... Porque había visto a uno solo... Ha intentado seguir... Ha visto a este hombre solo... Se ha confiado... Son cosas que pasan... Pero... Al final... Cuando no tengas visión... Te las tienes que... Te las tienes que... Tienes que aprender a discernir eso... Y... Y saber que es una trampa... El AD Carry es... Es muy complicado de jugar... En ese aspecto... Porque... Siempre te van a engañar... Aquí es Karner... Abusando de su posición... Esta está muy bien... Está muy bien iniciada... Si ahora se echa para atrás... Y deja que el resto... Ganen puede llevarse muertes... Kimokai... Está haciendo bien su trabajo... Esto es muerte de Lushan... Muere... Muy bien jugado... Muy bien jugado... Esto es varón... Esto es... Varón clarísimo... Aquí ya Phil... Lo tiene que saber... Que se vaya ya varón... Se va... Se va... Está muy bien... Muy bien traído... Ojo los comentarios... Pero traeas un zoom... A cambio de nada... Por un zoom... No... No... Al final siempre depende de la... De la posición en la que tú juegues... Si es una posición crítica tuya... Gastar un zoom... Por uno de los del otro... Es malo... Pero... Si es al revés... Es bueno... Dark Lotto es el... El AD Carry, no? Esta... Esta partida ya... Ya es victoria, no? Aquí ya tienen que ganar... Está bien... Ahora que... Terminen de tirar ya esta torre... Que está... A punto de caer... O que vayan a comprar... Cuando tienen... Se pueden ir a comprar... Algo si quieren... Al final han... Han dejado el varón... Curioso pensar que lo habían hecho... Que ha pasado aquí? Lo han dejado a mitad o...? O simplemente han visto a alguien... Y se han echado los... Los cinco... Lo estaban haciendo... A mitad de vida... Y lo han perseguido los... Los cinco... Esto no... No se yo si me gusta... Si me convence del todo... Yo hubiera forzado el objetivo... Lo hubiera hecho... Y si me llevo... Entre Scanner y otra persona... Al... Al tipo... Bien... Y si no pues... Vuelvo y me hago el objetivo... No se... Esto no... No se yo si es favorable... Pero bueno... Lo van a hacer... El objetivo... O no... Ahora se vuelven a ir... Iban a hacerlo... Pero imagínate que... Que se salvan los otros... Y lo hacen para ganar tiempo... Pues... Al final han ganado tiempo... Y Lucian se ha hecho el dragón... En cambio... Si hubieran pasado... Se hubieran hecho el varón... Y luego hubieran bajado... Igual pillan a Lucian... O... No se... Esto ya es... Hablar un poco por... Por... Por hilar fino... Al final nos ha salido bien... Y las dos... Las dos ocasiones... Que han venido por aquí... Han muerto dos personas... Pero no... No siempre es así... Ojo que... Están comentando bastante... No se si estamos siguiendo... O puede seguir todo... Lo que dicen... Que al final en realidad... Han estado mareando por aquí... Para que Lucian se saque del dragón de fuego... Y... Hemos estado perdiendo aquí 30 segundos... Fácilmente... Que es lo que le ha costado a Lucian... Hacérselo... Si nos hacemos el dragón... Y ven que vamos bajando... Igual Lucian se lo piensa... Y no se lo hace... O igual se lo hace... Y luego muere... No lo sé... A mí me gusta ser decisivo... Con los... Con los objetivos... No... Por ver a una persona... Que se vaya todo el equipo... Sí que igual es Karner... O bien Maokai... Maokai... Es el... El rol de Maokai... Es meter presión... Aguantar... Mientras... Mientras el resto se hace los objetivos... Igual Maokai... Sí que podría haber estado zoneando aquí un poco... Cuando... Pero bueno... Ahora que tenemos... Para una cuestión de empujar objetivos... Tirar bot... Que todavía... Está en la primera torre... Inmaculada... Parece que... Que están debatiendo si... Si ha sido worth o no... El... El tema de hacerse al jungla... Y no hacerse el nace en su momento... Hombre... En este caso sí que ha sido worth... Porque se han cargado a dos personas... Pero es... Es lo que estábamos hablando... Yo creo que no siempre es worth... Porque no siempre... No siempre van a caer... Siempre se puede salvar la gente y... Perseguir la que se vaya... Asalte... Y... Perder 30 segundos... En un objetivo que podrías haber tenido ya... Y esto... Estando el solo cif contra tres personas... No sé yo si ha sido muy bueno... Sí que verdad que ha ganado tiempo y se ha salvado... Aquí es Karner... Zoneando un poquito... A ver si tiran el objetivo... Tiene teleport el... 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 Sí... Bueno pues está muy bien este split push... Hemos tirado una torre... Tenemos teleport... Hemos obligado a la gente a bajar... Bueno al final... Tanto dubs como lo que estéis opinando en el chat... Lo bueno de esto es que hay muchos... Distintos puntos de vista... Está claro que habrá cosas... Serán obvias y evidentes... Pero bueno... Al final... Sí... Habrá como el futbol... En otros... Estilos de... En otros deportes... Harán varios distintos estilos... Y formas de llegar al objetivo... Claro... Hay muchas escuelas de... De pensamiento de... Al final... Este es un juego de economía... Lo que te importa es tener más oro que el rival... Si lo consigues... Sacando más objetivos que el rival... Pues muy bien... Si lo consiguen matando... Más que el rival... Pues muy bien... Al final... Siempre premia... Tener más oro... Sí que es cierto que en el meta actual... No se... No se juega tanto a... A matar... Sino a... A hacer objetivos... Y a... Y a sobrefarmear al rival... Vamos a ver esto como... Que sucede... Les pilla... Entra Fizz... El bot está muy lejos... Es problemático... Muy problemático... Hay que entrar... Hay que entrar ya con todo... Muy bien colocado Lucian... No... Ahora ya... Ahora ya... Esta línea es... Es intratable... No era Lucian... No era... Era Queen... Vale, vale, vale... Era... Era Queen... Está muy... Muy bien colocada Queen... Está justo donde tenía que estar... Voy a poner un poquito más lento... No se... Quizás... Tanto Focus aquí... Cuando tendrían que haberse centrado... Ya más ahí... Sí... Sí que es verdad... Que Kaelin lo tenía complicado... Porque llegaba muy lejos... Les costaba posicionarse... Y... Idea de carry... Siempre tienes que pegarle... Al que tengas más cerca... Pero vamos... Esto ya es partida... Aquí ya... Es empujar y ganar... ¿A quién podremos dar el MVP de esta partida? No sé... No sé... Es Karner seguramente... Sería el MVP... Diría yo... Sobre todo por... Por las jugadas que ha hecho al principio de... Gestionar... Gestionar aquí en top... Que era un top muy complicado... Pues... Preparamos la segunda y última... Demo... Vale... En esta... En esta me piden... En la siguiente demo... Que... Que no se lo comento... Está claro que estamos empezando... Vale... Dejamos claro que esta es la primera vez... Que hacemos esto... Eh... Que no solo analicemos lo que hemos... Sino que... Anticipemos... Que saquemos un poco más... La esencia de... De lo que está pasando... Y lo que pueden hacer... Bien... Habría que hablar siempre... Enfocándolo a los objetivos... Que deberíamos hacer... Como equipo... Por cierto... Me ha pedido Barcode... Que le pasáramos también la... La demo... De esta que vamos a ver ahora... Vale... Ahí está la demo... Creo que es esta... Ahora te confío... Si es esta... Pues nada... Listo para la última demo... Chicos... Hay que decir... Que esto lo haremos... Alguna vez que otra... Y... Y que no solo veremos... Víctoras en alguna derrota... Esperemos... A ver si podemos sacar la demo... Podemos ver... O analizar el partido... Del equipo... En este fin de semana... Que juega... En la laguna... Entre Erice... Y... Y a ver que tal... Que es un torneo... Un poco controlando... Todas las zonas... Si es un torneo... Me gustaría preguntarles... A Gabri... Y Darkloto... Que están por aquí... Que nivel ven en el demo... Como... Como se ven... Y demás... Que nos lo encuentro un poco por el chat... Bueno... Es un buen torneo... Están comentando por ahí... No... Pues habrá que... Habrá que esperar el compromiso... Este es ya en medio... La verdad que me sorprende... No lo entiendo mucho... Tenemos que centrarnos... Nosotros como equipo... En... En... En conseguir... Bastantes muertes... Al principio... Un poco... La elección... De nuestro equipo... Si... Nuestro equipo... Es un equipo... Un equipo de un sinergia... En... En... En daño en área... Con Jarvan... Con el... Con el ulti... Que es... Que es una prisión... Orianna... Que es... Que es... Un círculo concéntrico... Está pensado un poco... En el daño de área... De... De... Está pensado un poco... En aprovechar todo esto... Que... Que luego... Luego se irá viendo... Y... El problema es que... En su equipo hay un Nasus... Hay una Vayne... Hay una Vayne... Hay una Yana... Que son personajes... Que te habilitan muchísimo... El... El final de partida... Que te lo decantan... Luego... Tenemos aquí... A un jungla y un medio... Que pueden ayudar muchísimo... A... A defender... Porque siempre te dan escudos... Que es invulnerabilidad... Ese tipo de cosas... Para proteger a tus hipercarris... Van muy muy bien... Y... Y claro... Nosotros tenemos una composición... Pues que... Si que escala bien... A mitad... Y a final del juego... No escala tan bien como ellos... Que Link no es un personaje... Tan hipercarris... Como lo puede ser Vayne... Hay que tener eso en cuenta... Y hay que saber gestionarlo... Entonces siempre hay que ser... Un poquito más agresivo... En esta partida de Jarvan... Pues se le pide que... Que sea más agresivo... En cuanto... En cuanto a... 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 Y que luego intente siempre... Darle la muerte al otro... Porque Jarvan no es un personaje... Que pueda hacer carry como... Como Skarner... Están comentándome... Que lo de Sen en mi... No es una... Una decisión muy acertada... ¿Me podes comentar el porqué? Porque yo no tengo ni puta idea... No sé... No sé si es... Un pick troll o... O algo así... Pero siempre se intenta elegir... Personajes magos... Personajes que tengan... Un tipo de daño distinto... A lo que sueles tener... Si tú por ejemplo... Sueles tener... Una composición... Con una de carry... De daño físico... Si tú tienes... Una composición... De una de carry... Con daño físico... Y luego un top... Que suelen ser... Tanques físicos... O híbridos... Como en este caso... De hecho cae... Pues necesitas un mago... En el otro equipo... Como se gestiona esto... Pues haciéndote mucha armadura... Y entonces... Has hecho counter... Al otro equipo... Si a ver como... Como lo resuelve... Aquí está un poco confiada... Joryana... Y le pilla en el rango... Una vez te pilla... Ya con el taunt... Ya es muy complicado... Ya... Solucionarlo... Igual podría haber gastado flash... Para... Para salvarse de esa... No sé por qué no lo ha gastado... Supongo que sería... Porque ya lo ha visto... Inútil... Comenta... Un segundo... Un segundo... Ahora vengo... Perdón... Ahora vengo... Sí... Vale... 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 Yo de verdad que... Aquí estoy aprendiendo con vosotros... Porque no tengo ni... Ni idea... De... De algunos... Comentarios que estamos viendo... Vale... Como la de PIL... Van a querer hacerle un PIL de la hostia... A la Vayne... Pero lo veo una troleada brutal... Un PIL a Vayne... Sí... Es que... Vayne va a ser muy... Muy complicado de gestionar... Esta partida... Si cae Vayne... Se cae su equipo... Y con el combo de J4... Y Ori... Siempre cae... Es un escape 100%... Sí... Es un combo muy potente... Pero claro... En el momento en el que vea... Que Jarvan se acerca... Yana tira al ulti... Y... 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 Y ya no hay forma de... De pararlo... Ellos tienen muy buena composición de equipos... Si bien no es tanta sinergia... Es más poder individual de cada uno... Son personajes muy poderosos... Personajes que... En el momento en el que tengas que gestionar a Nasus... Ya no puedes gestionar a Vayne... En el momento que gestiones a Vayne... Ya no puedes gestionar a Nasus... Y luego siempre está el ulti de Shen... Y el ulti de este hombre... Que lo que hace es... Invulnerabilizar a la persona... Es complicado... Y... Ya lo he dicho... Que tenemos que centrarnos en ganar el Early y el Mid Game... Y si no lo ganamos aquí... Se nos va a complicar la cosa... Habrá que... Habrá que ver... Y... Igual... Igual Jarvan aquí... Invade... Está muy bien pesado... Bueno vamos a ver como... Como fue esta partida... Que por cierto... Eh... Comentamos que esta partida... No es una Scream... Porque bueno... Estamos empezado también a analizar y demás... Pero... Obviamente le pediremos al equipo que... Que... Que monte... Que monte Screams... Y analizaremos Screams... Que obviamente es donde se aprende más... Mira la fiesta que se monta ahora... Jeje... Habrá que ver... Bueno... Dicen Dubs que... Que quieren entrar al test a comentar... Lo único que tienen... Que tienen que entender que... Que yo muchas veces... Me trabo hablando o... Si que entres si... O que muchas veces Dubs y yo hablamos a la vez... Que entres si quieren... Con el Delight... Es un poco problemático... No hay problema... Y lo vemos juntos... Seguro que vemos más cosas... Aquí ya... Estamos viendo que... Que la presión de Caitlyn... Está... Está complicándole mucho la línea... A Vayne... Va a tener que irse... Si bien es verdad que Vayne... Está farmeando muy bien... Debajo de la torre... Tiene... Un Minion más... A ver... A vuelta a pillar... A Ariana... No... A Ariana se está defendiendo... Se está defendiendo muy bien... Esto... Esto en muerte, ¿no? Uff... Casi... Pues... A ver... 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 un 3-0 metemos mucha presión, no dejamos a nada sus ahí farmear tranquilo. Y luego Bain ya se está viendo esa disparidad de farm que antes estaban igualadas pero en cuanto ya han metido presión ya no puede farmear tan a gusto. Y hay que trabajar por eso, por seguir manteniendo la presión y luego por también poner ward porque aquí top está totalmente vacío. Muy buena, muy buena de Swain. Me está gustando el zoneo de Fresh en esta partida más que la otra. Muy bien jugado. Swain está tirando mucho el carro en esta partida. No, aquí yo me iría, pero... Bueno, al forzador. Aquí el problema es que están todos muy low para forzar un dragón después del enfrentamiento. Lo ideal sería igual quizá empujar un poquito más la torre, que es lo que estamos haciendo, pero con el jungle aquí también. Yo hubiera empujado un poquito la torre. Pero si bien es cierto que en este momento no hay ninguna decisión óptima porque están todos muy bajos de vida, no hemos comprado objetos. Sería un objetivo muy tardío que podría salir de cualquier manera. Buenas, blow. Buenas. Buenas, buenas. Ahora a partir de lo que digáis se escuchará, pero se escuchará como 20 segundos después del tuit, así que cuidado. Y ojo que estéis emitiendo sonido en el micro. Vale, pues nada, escucharé por el tuit y si tengo algo que decir, lo diré y tal. Por poco se ha salvado. Lo que importa aquí es que no farmeen a sus cola Q. Está farmeando con el área lo que pueda. ¿Qué es eso de los campeones de lagrima en mid que comenta Zamulo? Son personajes que usan mucho mana, que escalan muy bien en late game, tipo rise. No sé si Syndra se hace ahora lo que llora. Está jugando muy bien, me está gustando mucho cómo está llevando el top. Es justamente ese tipo de decisión es que tienes que tener claro desde que se cogen a Nasus, tienes que tener claro cómo enfocar la línea. Y se nota mucho. También lo hemos visto en bot aquí. Muy buena presión. Aquí sí que tenemos ya espadón. Hay que analizar, ver que tenemos nosotros espadón y que ven a comprar botas. Eso hay que identificarlo como un problema para ellos. Entonces hay que seguir empujando, seguir molestando, empujarle la línea y que farmee bajo línea con muchos problemas. Pero tenemos que tener en cuenta que los minions van subiendo de vida, van escalando de vida conforme pasa el tiempo. Pero si no escala de daño le va a costar mucho trabajo farmear bajo la línea. Es decir, es algo que hasta los mejores profesionales tienen problemas. Eso hay que tenerlo en cuenta. A ver este gank que me lo he perdido. Da los dos bajos de vida. Entra... Entra y arma. Viene el otro. Igual ha sido un fallo de Shen hacer esto. Ha sido un fallo total. Yo lo hubiera dejado morir, la verdad. Aquí Kaylee no puede forzar ningún enfrentamiento cuando sabe que su support se ha cruzado medio mapa. Hay que tenerlo claro y... Y forzar las peleas que podemos. Al final todo se trata de lo mismo, de librar las peleas que podemos librar. Cuando vemos alguna partida de coreanos, en cuanto... O sea, hay un team fighting, muere uno, el resto del equipo se va. Por algo... Yo siempre soy partidario de... De que las cosas que se llevan al nivel profesional es porque es la forma más óptima de jugar. Y bueno, al final son enfrentamientos que poco a poco vamos ganando. Sacamos dos mil de oro y... Y enseguida nos disparamos. Sobre todo porque ellos en la composición... Aquí con el medio están sufriendo mucho. Y que en cuanto nos hagamos... Armadura y cuatro objetos más... Están fuera. Aquí se han dividido. Se han dividido y... Y ha sido... Y ha sido problemático. Pero al final ha sobrevivido. Pero... No las tenía ya todas. Bien, aquí manteniendo presión. Con el guard aquí... Por cierto, eh... Lanzó un reto a... A Zamulo. Que... Que tenía un equipo que iba a ser el... El que iba a ser el... El de Bid. A ver si... El equipo de Bid. Si al final... Je... El tema de los personajes de Leite y de Early... Es lo mismo de siempre. En... En composiciones quizá amateur. mierda se está diciendo eso que que a ver si montas una screen estamos el que va a ser tu equipo y la actual pero yo creo que sería muy positivo ir haciendo scripts y bueno lo que se estaba comentando de personajes de lágrima de de late game y tal siempre va muy bien llevarlos en competiciones amateur mientras no sea un nivel muy profesional personajes de ley siempre van a ganar sobre los de los de él porque la gente por lo general no sabe hacer objetivos hasta hasta un punto que está no me ha gustado nada de dejar a tu compañero aquí vendido y luego ir a por él yo aquí creo que sí que si vas y ayudas a tu compañero yo creo que si tiras aquí el sí claro se está bastoneado si en vez de tirarlo aquí lo tiras aquí te haces astutos soy sobrevive sigue tirando el carro este muere y te da igual porque llega un momento en el que lo que te interesa es no perder la ventaja que tienes y con un 4-0 mal asunto ha sobrevivido soy madre mía madre mía ha sobrevivido soy esto no es no es algo normal pero nada swing va solo por lo visto se encarga el personaje base y cero y nada a seguir impresionante no pensé que murieron ahí la verdad no no si es que no ha muerto no ha muerto nadie qué bueno impresionante y nada el bot me está gustando mucho también en la presión que está ejerciendo el jungler no otra vez no no el top el top lo está haciendo el todo prácticamente de hecho decía que el jugo le había tomado una decisión que en principio no es buena porque parece que iba a morir swing y que iba a dar el oro de ventaja de un 4-0 y tal es que no ha muerto es que se ha hecho él solo a dos y le da igual esto es muy problemático porque en cuanto viene ya ven con un objeto ya te tira el ulti te reventa vamos a ver si había alguna manera de evitarlo que creo que no había no 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 está bien planteado está muy bien planteado francamente estar tanto tiempo ahí en torre es problemático porque con una vain se daje de tres golpes te mata al tercer golpe ya están muertos sobre todo con la torre eso pero a ver kindred no la habíamos visto desde hace tiempo o ya era que la habíamos visto y no podíamos hacer nada la estamos viendo ya de aquí no sí pero bueno y aquí es que ya está parado ya no puedes igual estos pasitos me he fijado mucho que el que la de carril los hace mucho estos pasos daps dime puedes hablar que te comentaba que abajo cuando nos morimos en dos para dos fue porque decidimos divear a vaina pero no nos dimos cuenta de que ya no 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 me gusta mucho es por esa afán de siempre llevarse el hit cuando es una posición en la que ya a partir de este momento a partir de aquí 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 ya sabes que ya no la vas a matar y aquí pegar un par de hits es prolongarlo lo inevitable ya más te valdría hacerte unos metros más para intentar para intentar facilitar la cosa de arma que sí que es verdad que estamos muertos pero no se nos no ganaba mucho aquí ya no puedo hacer nada pensar que a partir de minutos 12 o 13 15 el el tele por ya hay que hay que reservarlo en la segunda partida la que el tele por no se reserva en el en el mid game y en una partida en la que importa tanto el mid game como como es ésta habría que fijarse en esas cosas porque la pelea anterior la ponemos al ganado sí que verdad que les estamos dominando en el en el mid game pero podría podría mejorarse ahora después de esto después de esto es un dragón después de esto es un dragón y si si no el dragón es es un fallo porque es que esta kindred tocada que se tiene que ir aunque estemos bajos de vida hay que hacerlo yo igual hasta que me hubiera soltado la torre aquí que ha pasado aquí en top ha hecho dive ha hecho dive después de ver que ha usado ulti no sé yo si ha sido buena idea porque aquí lo gastaba te vas atrás a esperar 10 segundos o 5 lo que dure en datos verdad cuando dijiste abajo que era mejor el dragón era un cloud nosotros o sea priorizamos la torre después el dragón bien bien no no si a fin de cuentas es parecido pero todos los dragones acaban importando pero bueno lo teniais en cuenta que podríais haber hecho el dragón y tal eso es lo único que me importa saber que podríais haber hecho el objetivo para que en la próxima partida lo hagáis está bien resuelto habéis tirado la torre y luego habéis hecho el dragón y ahora ya os vais y ahora que ya estamos en full mid game tiramos medio compramos objetos que a ver como vamos de dinero ahora ya habría que tirar medio habría que tirar medio y preparar un heraldo quizá objetivo general de dragón de viento no importa mucho mejor torre y más siendo la primera que levanta ah eso sí que es cierto primera siempre aporta más oro es como el first blood pero la primera sangre pero en plan torres eso no caído yo eh lo cierto lo que hay que identificar aquí es la composición que tenemos de equipo tenerla siempre presente y pensar en en cómo podemos acelerar el final de la partida ya que nuestro equipo es de es de mitad de partida acabar la partida cuanto antes es decir en el momento que llegamos a minuto 25 ya tenemos la de perder cada minuto que pasa tenemos más la de perder si que es verdad que suave va volando lo está haciendo todo el vamos 6-0 ahora pues me gustaría que el top gestionara mejor los los teleports ahí me suele yo el si lo he visto si si está muy bien permear la partida cuanto antes con las terras está muy bien que quizá no sé hasta qué punto sería mejor que bajara el top en un momento y te ayudara porque la línea siempre la tiene empujada no sé en esta partida es que tampoco puedo comentar mucho que estáis jugando de libro estáis haciendo gank tras gank que es lo que hay que hacer en esta composición sobre todo para no dejar tranquila a kindred que es un personaje que si coge farm es casi si 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 identificar a los personajes que escalan muy bien en el late game y castigarlos cuanto antes a base de ganks ahí la jugula lo ha gestionado muy bien a ver como se salvan de esta ahí fue fallo nuestro teníamos que habernos ido a la primera de cambio con 2 vs 3 si pero hay que ver la visión el tema de la visión teníamos un war solo igual igual no haberse ido forzando dejar el heraldo venderlo e irse aquí ya nos tendríamos que haber ido aquí estos segundos ya porque el heraldo moría ya era inútil has dado mucho tiempo y supongo que aquí morían todos por lo menos lo habéis visto ya habéis dicho están todos en top vamos a tirar medio está bien no perdemos el farm de abajo y si lo que dije fue fallo nuestro pero bueno sacamos torre de medio si 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 y ahora pues nada por por el siguiente objetivo seguimos farmeando minions aquí ellos han fallado porque deberían haber estirado top no lo han hecho nasus no se ha ido y va a morir también al final con el intercambio no han salido ganando nada han perdido torre y han matado a 2 y han perdido 1 no han ganado nada porque nasus no ha podido hacer nada tampoco nasus solamente tiene 81 minions no está jugando a gusto se ha ido directamente se sale a 1-5 no lo que la partida está muy bien perfilada 7 cada diferencia que es muchísimo ahora ya lo que intentaría es juntarme los 5 como equipo y tirar medio porque hasta que no salga el varón y el dragón no puedes hacer mucho juntate los 5 empuja medio y luego hace el objetivo que quieras que el siguiente el siguiente dragón lo dice aquí el color este ya es que el de fuego o o es el mismo color no se como va como espectador este es que no lo controlo y hace fuego ese dragón pues igual por cierto el personaje este nuevo que está utilizando Ares esta roto no o que si se ve que lo han le han hecho un rework y lo han dejado fino pero bueno si que es verdad que ha tenido una calle dentro de lo que cae mira, fallo nuestro aquí en coordinación del equipo justo aquí dice que tenemos que priorizar la torre de medio y fuimos a chassear a por kits si hubiéramos pillado a inhibidor si 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 eso es lo que me he fijado que vais mucho por las muertes en la partida anterior también ibais a por las muertes lo cual no es malo en esta justamente en esta partida hay que ir a por muertes pero es que si tiráis la torre de medio ya podéis hacer aparte de la torre de medio es el problema de tirar la torre de medio y dejar el inhibidor vacío es que tiene que haber alguien aquí entonces en el momento en el que hay alguien aquí tienes tú la libertad de guardear toda la jugula para ganar visión ahí en mi opinión hubiera sido torre de medio, inhibidor y nasur si, si, si pero ya no solo eso ya es el problema es de dejar una torre vacía que no pueden dejar una torre vacía cuando va a caer el inhibidor entonces siempre tienen que tener a una persona ahí defendiendo y eso te da la libertad de hacer lo que quieras aquí ya es problema, yo me hubiera ido aquí yo soy Jarvan y me voy aquí hay que tener cuidado no vayan a robar el el varón ahora no porque está bot muy empujada entonces va a tener que ir vain pero en este momento que os identifica que el jungla está down podrían haber robado un varón si hubieran querido a ver cómo se da esto nasur ya está poderoso pero viene caitlin está muy bien es que el in en esta partida lo está haciendo muy bien porque está aguantando muchísimo el farm está tirando mucho del carro y está está metiendo presión a venker justamente y a partir del minuto 20 ya se pone complicado si zamulo un inhibidor a minuto 20 es lo mejor que hay es que te da la libertad de poder guardear toda su jungla de hacer el objetivo que tú quieras y que siempre siempre va a tener va a tener que tener a alguien defendiendo ahí que ha pasado esto me lo he perdido que ha pasado aquí que cazan a llana esto es lo mismo que os había pasado antes a vosotros en la otra partida los support tienen que cuidarse mucho de por dónde caminan y si no lo tienen claro coger el camino que sea más lejano pero más más seguro pero esto ahora en cuanto llegue jarvan están muertos estos dos y al final por cosas así se arrastran fallas toda la partida al final todo ha surgido del fallo de colocación de llana pues que haces dejas a llana vendida que muere y ya está es lo que hacen los profesionales los coreanos todos de todos modos aunque estamos viendo que que igual necesitan por eso fijarse más en efectivos son los principales el tema de las peleas muy bien la sinergia individualmente o en pareja es un equipo están ganando casi todos los doblos que hemos visto tanto hoy como ayer sí sí no sé lo que es composición de equipo me gusta mucho la composición que tenemos antes hemos estado mirando de de cómo meter a un feed para para dominar en el en el mid game y combinar con un personaje de late aquí en asus ya está esto ya es troleada ya no sé qué está haciendo y en esta hemos tenido pues la picardía de mezclar a Swain con Jarvan y Orianna son combos que siempre te dan mucho nivel sí que es verdad que yo en plan fuerza bruta de si llegamos a late os destruimos pero es que no se lo estamos permitiendo es que le sacamos 10k en el momento en el momento que le guardé a la jungla cazas al kindred y el fin a sol exactamente exactamente quizá ahora estamos pecando de haber hecho muertes y no y no forzar un varón eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre que sacamos una muerte identificarlo y y tratar de llevarnos algún objetivo aquí siempre siempre hay que tener muchísimo cuidado conmigo hay que tener cuidado sobre todo porque no podemos deambular aquí tan alejado ya con en un uno contra uno con Vayne es muy complicado porque los refuerzos llegan enseguida ahí cuando nos mató abajo a mi y a Orianna la Vayne sola fue porque la Orianna tiró una R al aire pero bueno es que esos fallos son normales siempre siempre vas a tenerlos hasta en los mayores niveles son ya cosas un poco conceptuales en plan ver esta línea tiro esta oleada tiro esta oleada pongo guarda aquí si puedo pongo guarda aquí y ya me voy y ya no sigo empujando más lo cual no significa que deje de farmear luego igual me hago aquí la ruta a la jungla vuelvo empujo medio lo que sea siempre sin dejar de farmear porque muchos AD carry lo que pasa es que te tiran la torre y en cuanto ven que ya hay minis por aquí los dejan sin farmear y entonces cuando ya te te alcanzan los otros y acabas perdiendo lo cual es una locura aquí ha vuelto a pillar Vayne hay que tener mucho cuidado con Vayne hay que tener mucho cuidado con Vayne aquí yo creo que habría que darle la torre o al varón está muy muy mal vamos a ver se van para atrás no sé aquí un equipo os tira la torre y aquí yo no sé qué ha hecho Sam aquí se ha quedado viendo el móvil esto es una partida que se podría complicar para los de nuestro equipo y que podría ganar el otro si si se alarga un poco más si si en el minuto yo que sé en el minuto 35 o 40 tienen todas las de ganar ellos pero claro es que no es tan fácil como analizarlo como una cosa de minutos incluso con la ventaja de oro o o supongo que nuestro equipo estará machetado ¿no? no bueno es que siempre hay un límite un límite al oro que puedes comprar siempre cuando tenga los seis objetos ya da igual cuando los dos equipos tengan los seis objetos ya da igual que les saque 20 mira a partir de ahora empezamos a hacer el combo de Rey Jarvan y R Ori no no si es que lo que ha faltado en esta partida es casi empujar objetivos los 5 si que es verdad que os habéis centrado en hacer muertes pero de objetivos de 5 esta torre y para ya de para ya de contar y ahora ya van a un poco os iréis ahora a comprar y y empujáis empujáis juntos y ya con un inhibidor es tirar bot empujáis y ya ganáis ¿a quién estás viendo bien esta partida? de nuestros jugadores el top has dicho? si el top está jugando muy bien destacaremos más que el resto no y Kylin me está gustando mucho en esta Kylin está siendo muy sólida no porque no es fácil llevar a mira también la diferencia de los wards los que ponemos nosotros a los que pone el enemigo los trinkets 47 wards de de la mio jungla muy bueno eso no no ellos ellos nos están poniendo pocos wards pero porque no pueden o sea llevan toda la partida detrás entonces es muy complicado jugar atrás y guardear todo el mapa eso tampoco se puede se puede exigir eso al enemigo no pero si la labor nuestra de guardear está muy bien hecha estamos controlando y ahora también me gusta esto que ahora por lo menos estamos aprovechando mira ahí la vaina como acaba con el combo de R de R ahora bueno si es que eso es lo que tenemos que hacer entrar los 5 y tirar de combos exacto y si quieren un combate pues forzamos combate y tenemos más hora lo que tenemos que ser es eso proactivos de forzar nosotros las las jugadas y las situaciones a partir de ahí ya la partida si esto ya es partida lo que hemos fijado es eso que en estos últimos 5 minutos ha sido cuando hemos empezado a ir con los 5 en el resto han sido un par de jugadas que igual aquí entre los tres hemos tirado la torre el jugla se iba o el jugla se ha hecho solo este objetivo la verdad es que tenemos que acostumbrarnos a jugar más en equipo en plan calcio y objetivo si si porque en cuanto vamos juntos ya solamente por composición de equipo y sinergia les ganamos pero muchísimo muchísimo y ya se ha visto se ha visto y no sé en cuestión de macro muy bien planteada esta partida yo creo que mejor planteada esta partida que la otra vamos a hacer una cosa en arena y siempre son los equipos y eso es como que si fuera una scream no? si si pues probarlo si hacer stream con hacer scrims con la gente y probarlo claro pues si a ver pues a partir de ahora que pasaremos partidas de arena y en vez de flex podríamos no dabs hacer si sobre todo porque las flex son un poco más amigables en plan de que se juntan 5 amigos y entran analizar la demo de de un duelo de estamos lo va a recoger contra nuestro equipo si y luego cuando jueguen el torneo este si lo retransmiten lo vemos también y le damos un poco nuestra vuelta aunque sea encima de otra de otra retransmisión pues se hace encima y ya está si total tampoco importa mucho yo lo haría así no sé y nada pues poco más estaremos aquí en la siguiente y y esperemos que ganéis el torneo esto ha sido todo me ha me ha gustado la experiencia a ver si muchas gracias a vosotros si a ver si repetimos y lo dicho mucha suerte en el torneo suerte chavales taló taló